arroba ecomedios1220 Somos apasionados, soñadores, aguerridos Somos entusiastas, emprendedores, empresarios Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos Somos argentinos Somos los mayores generadores de empleo Y somos el motor productivo del país Somos campo, industria y comercio Somos Pymes, construyendo el futuro Somos Pymes Radio Con la conducción de Carlos Manzoni El arrollador avance territorial de Adolf Hitler en los meses previos a la Segunda Guerra Mundial Se debió a su modalidad de todo o nada Es decir, estaba dispuesto a ir por todo Sin importarle las consecuencias Mientras que del otro lado Había oponentes timoratos Que temían hacer el mismo juego e ir a todo o nada Que no querían jugarse por miedo a un mal mayor A otra guerra como la que allá habían vivido entre 1914 y 1918 Ese todo o nada hitleriano Muy analizado por historiadores Y que consideran fue la clave de su fulminante éxito inmediato Estaba condenado a terminar mal Porque es eficaz en los inicios Cuando los oponentes aún sienten que pueden entregar algo Para calmar a esa bestia y para evitar el mal mayor Pero está condenado al fracaso, como dije, a largo plazo Porque en algún momento Ese oponente Por más débil, por más timorato que sea Se da cuenta de que haga lo que haga El otro no lo dejará en paz Es entonces Donde perdido por perdido No le queda más Que plantarse Y enfrentar la amenaza Eso le pasó a Hitler Cuando Winston Churchill Logró convencer a los británicos Que no querían una guerra por nada del mundo De que les gustara o no Debían ir a la guerra Porque de una manera u otra El monstruo Nazi Lo llevaría a ella Para concluir Aunque suene redundante El todo o nada Suele dar buenos resultados al principio Pero está condenado Indefectiblemente A terminar En un ruidoso fracaso ¿Por qué hago esta introducción? Sin querer comparar personajes Por favor, lo digo siempre Pero no viene mal una vez más No estoy comparando A nadie de la actualidad con Hitler Pero busco lógicas Y coincidencias en algunas actitudes O en algunas formas de funcionar Entonces, sin querer comparar personajes Pero sí la modalidad del todo o nada Traslado esa conclusión A la arena política argentina El kirchnerismo Usó muchas veces Su carta del todo o nada Y le fue bien al principio Hasta que Subamos por todo Fue demasiado para la sociedad Para el campo Para la oposición Que se dieron cuenta De que no les quedaba otra Que plantarse Ante ese avasallamiento Pues bien El kirchnerismo ahora Con el mascarón de proa Del albertismo Parece no haber aprendido la lección Su todo o nada Fracasó con el campo Con la recordada 125 Allá en 2008 Su todo o nada Fracasó con lo que Llamó la democratización De la justicia Allá por 2013 Y ¿Saben qué, amigos? Está por fracasar ahora Con una reforma judicial Que incluye un artículo Incluso Contra la libertad de prensa Entre otras cosas Cuando el que está del otro lado Se da cuenta De que va a perder más Quedándose de brazos cruzados O cediendo Antes que salir A pelear La lógica del todo o nada Hace agua Por eso Fueron tan importantes Las marchas Contra la expropiación De Vicentín O la marcha Del lunes pasado Por el republicanismo Porque esta vez La sociedad Entendió más rápido Mucho más rápido Que otras veces Que la lógica De todo o nada Hay que enfrentarla Lo antes posible Para no sufrir Lo que sufrieron Los propios británicos Al demorar Su enfrentamiento Con Hitler Y tratar de negociar Ceder Ser tibios Lo más posible Churchill Otra vez Explicó eso Magistralmente Cuando finalmente Le dieron las riendas Como primer ministro Y dijo Reprochándole A sus predecesores Os dieron a elegir Entre el deshonor Y la guerra Elegiste el deshonor Ahora Tenéis la guerra Por lo que se supo Roberto Lavaña Y Juan Esqueretti Ya anunciaron Que sus diputados No votarán La reforma judicial Los voceros de ambos La calificaron De inoportuna Y resaltaron Que carece De consensos necesarios Con lo cual Como escribió Joaquín Morales Solá hoy en la nación Colocan a ese proyecto En la puerta del cementerio Otra vez Un ir por todo Que se estrella Otra vez Se da la lógica Explicada al principio Como destacaron Varios analistas políticos Cada vez que el kirchnerismo Fue por todo Fracasó Pero lo sigue intentando Una y otra vez En esta oportunidad Lo arrastra A Alberto Fernández Que De fracasar La reforma judicial Tendrá su propia 125 Como ya comentan Tristemente Algunos de sus allegados Fue precisamente Con esa ilusión De que se terminara El todo o nada De venido En vamos por todo Que gran parte De la sociedad Votó a Alberto Fernández Se consideraba Que el actual presidente Iba a ser un moderado Un hombre con el que Se podría dialogar Con el que se podría Llegar a un consenso Y que se diferenciaría De los modos Confrontativos De su aliada Cristina Fernández Pero como bien explicó La conocida Beatriz Sarlo La que puso los votos Para que él llegara Al sillón de Rivadavia Fue Cristina Y esa cuenta Prosigue Sarlo No es Como un crédito blando Que se paga En el largo plazo Es una cuenta Que se empieza a pagar Inmediatamente Y eso es lo que está Haciendo Fernández Ahora Entrampado En un laberinto Del que no puede salir La gran pregunta Es ¿En qué momento Caerá Él Alberto Fernández En la cuenta De que si Entre el deshonor Y la guerra Sigue eligiendo El deshonor Llegará un momento En que tendrá El deshonor Y también la guerra Es decir ¿En qué momento Decidirá romper Con Cristina Tomar el todo Por las astas Y convertirse Él En el verdadero Timonel del país Es una pregunta Que nadie Puede responder hoy Ni siquiera se sabe Si tomará Esa decisión Lo que si se puede responder Es como terminará El desmanejo De la economía Pasando ahora De lo político A lo económico Amigos Ya que no solo Están los ejemplos Internacionales Históricos Como No nos cansamos De repetir Los de la Unión Soviética O actuales Como Cuba Y Venezuela Sino que también Está la propia Experiencia local ¿Hasta cuándo Se va a insistir Con el dirigismo Estatal de la economía? ¿Hasta cuándo Se va a insistir Con emparchar Los síntomas Sin atacar Los problemas De fondo? ¿Hasta cuándo Se va a insistir Con controles De todo tipo Que terminan Siendo un tiro En el pie Que parecen Dar alivio En lo inmediato Pero que condenan A la improductividad Y la informalidad El episodio Más reciente De este afán Regulador Del Estado Se produjo Esta semana Con la regulación De la telefonía Celular La prestación De conectividad Por internet Y la televisión Paga Mediante Un decreto De necesidad Y urgencia Se frenó Toda suba De estos servicios Puede ser festejado Por algunos Sí Pero ¿Quieren saber Cuál será El resultado De eso? Pues bien No hace falta Ir muy lejos Basta con mirar Lo que sucede Con la electricidad Con el gas Con las rutas Y con las autopistas Que hace tiempo Están En esa situación De regulación No reciben inversión Y por lo tanto No tienen algo vital Para esos sectores Que es la innovación Y la mejora constante Muchos En la semana Contrastaban El anuncio De la regulación Con lo que Estaba anunciando El presidente Sebastián Piñera En Chile Que era La llegada Del 5G Decían Irónicamente Que mientras que Chile avanza Hacia el futuro De la telefonía La Argentina Parece querer Volver Al teléfono A disco Y acá Permítanme Voy a tomar Prestados ejemplos Del economista Claudio Suchoviki Columnista También del diario La Nación Conocido de ustedes Para explicar De forma concreta Lo perimida Que está la idea De que el Estado Intervenga O intente Controlar el mercado Recordemos Una vez más El rol del Estado No es estar ausente Pero tampoco Estar presente En todo El rol del Estado Es evitar avivadas Monopolios Y competencia Desleal En el juego Del libre mercado Pero no más Veamos algunos ejemplos Que desgrana Claudio La ley de alquileres ¿Logró bajar El costo del alquiler De una vivienda? ¿Hizo más prácticos Los trámites? No Terminó perjudicando A quienes pretendía Proteger Y hoy para el inquilino Todo es más caro Y burocrático La ley de teletrabajo ¿Da más inclusión laboral A los que están Fuera del sistema? ¿Logra modernizar El régimen laboral? No Solo protege Al que ya está Dentro del sistema Y excluye más aún A los que necesitan Trabajo Ganan Los países vecinos Que seguramente Van a traer Más capital argentino Para dar trabajo A sus ciudadanos Voy a cortar Son muchos Los ejemplos Que pone El querido Claudio Pero les digo Uno más ¿Los controles A las importaciones ¿Aumentan La producción nacional? No Solo aumentan El contrabando Y ganan Los que no merecen Ganar ¿Los cepos A la compra De dólar Frenan su demanda? No Solo crean Un mercado informal Paralelo Y de nuevo Ganan Los que no merecen Ganar Moraleja Los excesos En los controles No son otra cosa Que un plus Que tienen que pagar Los formales Ese plus Lo reciben Los informales Bajo el nombre De Blue Coima Comisión por gestión Es paradójico Dice Suchoviki Que a eso Se lo llame Equidad O redistribución ¿Es realmente Esta idea De la economía La que tiene Fernández? ¿O se está Dejando llevar Por ideas De otros Como en un Déjà vu eterno Que una Y otra vez Intentan ir Por todo ¿Cuál será Amigos El momento Bisagra Si es que Finalmente Lo hay En el que Alberto Fernández Se dé cuenta De que Ese ir Por todo También lo Incluye a él Y que cuanto Antes Rompa lanzas Y enfrente A los que Quieren manejarle El poder Más posibilidades Tendrá De al menos Tener una chance Y no quedarse Con las dos cosas Que mencionó Charchi Por no Querer la guerra Optar por el deshonor Y terminar Al final De su mandato Con deshonor Y con guerra Puesto esto último Entre comillas Por supuesto Empezamos así Somos Pymes Radio Si tenés que salir Usá tapaboca Infórmate en Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Ahora Alarmas Comagüe Protege tu negocio Por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu negocio Al precio más bajo garantizado En los momentos Más complicados Estamos con vos Elegí Comagüe Por 780 pesos Conocer los nuevos Artefactos a LED Para alumbrado Público y ornamental Que brindan mayor iluminación Y garantizan ahorro Y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 En Manía Muebles Diseñamos tus muebles Y fabricamos tus sueños A medida Especialistas en Melamina Nos especializamos En placares Y muebles de cocina Regalale diseño Y confort a tu casa Con Manía Muebles Ser el mejor Ser el mejor Es independiente Del tamaño De tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes En el mundo Te acerca las herramientas Que necesitas Para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 Empresas pequeñas Y medianas argentinas Y ya gestionan Su negocio con SAP Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica Y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor Una empresa industrial Que desde hace 69 años Invierte en sus tres divisiones Alimentos, agronegocios y packaging Para lograr la mejor calidad Con una gestión sustentable En todo su proceso productivo Arcor Alimentando momentos mágicos Ahora Alarmas Comahue Protege tu casa Por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio De Alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados Estamos con vos Elegí Comahue Por 780 pesos Hoy a muchas empresas Le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp Tiene los mejores servicios De seguridad Múltiple factor de autenticación Navegación segura Firma electrónica Email security Y mucho más Próbalo gratis Durante 90 días Para más información Ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico Que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura Disponibilidad técnica y geográfica Para más información Consultá en www.telecomfibercorp.com.ar Si tenés que salir Que solo sea porque es necesario Infórmate en www.buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Estás escuchando Somos Pymes Con la conducción De Carlos Manzoni Muy buenos días Charly Saludo a nuestros oyentes Que nos acompañan En este programa En Somos Pymes Radio También hoy Contamos con la presencia De nuestro compañero Leonel ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va Charly? ¿Todo bien? ¿Qué tal querida Ale? Sí, todo bien Y tenemos a Leonel Como siempre Hoy tenemos tres patas En esta mesa Ya los saludamos Ustedes ya lo conocen Pero bueno Vamos a decir Que él es periodista Especialista en comercio exterior Hombre que escribe Entre otros medios En la nación ¿Cómo estás Leonel? ¿Cómo andan? Bien Buenos días Todo tranquilo Ahí escuchando Tu columna Que me pareció Sumamente interesante Y muy acertada Obviamente Bueno Ahí está la duda ¿No? Sí Ahí Algo que decías De las importaciones O sea No me quiero Ahí O sea Meter tan de lleno Pero Pero sí Si vos O sea Le empezás a cerrar La brecha A las importaciones Después Otros países Te van a cerrar Las brechas A vos A tus exportaciones Y hay muchas empresas Que no van a poder O sea Fabricar Sus productos Con insumos Que traen de afuera Porque realmente Eso es lo que quieren hacer Es cerrar Cerrar A chicar A chicar Porque claro Hay tanto déficit Y no quieren que compren Dólares Y no quieren O sea Pero vos necesitás Ingresos de dólares Al país Lamentablemente Es así Sí Pero lo que sucede Siempre Es que estás Tapando Tratando de tapar Es como cuando querés tapar Se te llueve todo el techo Y querés empezar a tapar Con parchecitos Se te va a terminar Lloviendo completo Pero ese es el tema Y lo que no se entiende Es que los controles No sirven No sirvieron El experimento mayor En el siglo XX No me canso de repetirlo Fue la Unión Soviética Se cayó a pedazos No sirve El libre mercado Salvaje Sin reglas Despiadado Tampoco sirve Y tiene sus cosas en contra Pero para eso Hay que encontrar El punto medio Y que haya un Estado Que regule Que no permita Los peores males Del capitalismo Pero Hasta el día de hoy Es lo que Es el sistema Que mejor Mostró funcionar No sé qué opinan ustedes Sí Mirá Carlos Yo lo que veo Es un ejemplo Que por un lado O sea Argentina necesita Sí o sí Como todos los países De América Latina Y del mundo Con toda esta crisis Y esta pandemia Y bueno Con el COVID Y demás Se necesita salir Y cómo salimos Abriéndonos O sea Haciendo alianzas Estratégicas Estrategias Porque obviamente O sea Esto también nos deja Un alto Simbronazo En la economía Y creo yo Lo sacó Al fin de su gobierno Lo tuvo que poner De vuelta Y bueno Y cómo hacemos El tema del turismo Está todo muy parado Que también Entra en dólares Y las inversiones Que tratamos De traer Prácticamente Con todo esto Que contaste Porque O sea Con la ley O sea Con la reforma judicial La ley Del teletrabajo Y más Ahuyentas Inversores Al país Sí Totalmente Ahora Vamos a preguntarle Un poco de eso A nuestro invitado Que ya lo tenemos En línea Vamos a hablar Más de De política Por supuesto Ya se van a dar cuenta Por qué Pero también Le vamos a preguntar Un poco de eso Tenemos en línea A Julio Bárbaro Politólogo Ustedes ya lo conocen Peronista Histórico Julio ¿Cómo estás? Muy bien Gracias por atendernos Gracias Sí Bueno Julio Bueno Vamos a empezar Un poco Porque has tenido Varias opiniones Sobre ¿Qué puede ser El futuro De Fernández? ¿Hacia dónde se dirige Alberto Fernández? Yo no Lo conozco mucho Años y años De compartir Con él Muchas cosas Pero no lo conozco No sé Recién Hablaban ustedes De las inversiones Yo siempre quiero Recordar La Argentina Fabricaba aviones Motos Tractores Los vagones Los sabíamos Nosotros Yo Me crié En un país Que tenía Un 5% De pobreza Yo fui diputado En un país Donde nadie Te pedía Trabajo Yo vi El primer caído En la calle Cuando viajé Nueva York Yo recorrí Visité Madrid Y Roma Y Roma Cuando eran dos ciudades Más pobres Que Buenos Aires La destrucción De la Argentina Fue en el invento Este de inversión Que nunca hubo inversión Porque nosotros Habíamos construido El gas Y se lo regalamos A uno Que decía Que era la inversión No invirtió No invirtió Teníamos la luz Y se la regalamos A otro Que dice Que invirtió Se cortan En el mismo lugar Se llevaron Fortunas Sin calcular Invertir Es crear No regalar Si vos regalás Tu coche A tu vecino No estás Haciendo Él lo está invirtiendo Te está currando Entonces En la Argentina Nosotros Tenemos 45 años De decadencia Desde un 5% De pobreza A un 50% De pobreza Y eso Porque No es cuestión De impuestos No es cuestión Que Cuando el Estado Es más fuerte Que lo privado Ahí nació Cuando lo privado Es más fuerte Que el Estado Hay colonia La Argentina Es colonia Lugar donde la gente Gana dinero Que se lleva afuera Y Macri Pesaba al Fondo Monetario Para llevársela No era para otra cosa No había Y ahora no se pueden llevar Entonces patalean Pero la Argentina Es un país destruido Desde el 75 Con Celestino Rodrigo Piensen que La deuda Que deja Isabel Pero A la cual enfrenté Es de 6.000 millones de dólares Y la que deja Martínez Dios Es de 48.000 millones de dólares Si no se ha hecho Una fábrica Una ruta A un hospital Nada Como Macri La sume La deuda Que dice En un 40% Y no deja Nada Dicen que dejó Democracia Salió carísima Entonces La Argentina Es un país Que No tiene Conducción política Y entonces Bueno Después del debate económico Yo creo Que el capitalismo Es el mejor sistema Desde ya Ahora Desde que aparece China China demuestra Que la iniciativa privada Es clave Y el Estado también Combina las dos cosas Y Triunfa en el mundo Sostiene la iniciativa Que es el esfuerzo Que hay que premiar Y sostiene el Estado Que es quien debe conducir Pero Julio Totalmente de acuerdo Es lo que un poco Estamos diciendo Pero lo que pasa En la Argentina Es que nos vamos De un lado al otro Del total De la total privatización A la total estatización Y así andamos La conjunción No vamos a ningún lado Yo diría Vos le das un mérito Le vamos a ningún lado ¿Quién no lo hizo? Nada Absolutamente Negoció la deuda Bien, dignamente En eso sí La deuda La financiación Muy bien Con mucha lógica Ese fue un gran éxito Pero después No hubo una construcción Económica El Estado argentino No se ocupa De incentivar la economía En un país normal El Estado Lo privado Y la ciencia El INTA La, la, la Este Digamos Se ocupan de Este Ayudar A producir Acá nadie se ocupa De nada Entonces No hay crédito Es el único país En el mundo Que no tenés crédito El banco está Para que guardes Y te saques No para poner Claro En ese nivel De degradación Yo soy un pequeño productor Yo tenía Hace 30 años 150 mil dólares Descubiertos Hoy no me dan Mil dólares De crédito No hay país así No hay país sin crédito Y eso Porque el banco Es saqueo puro Y la tarjeta Es un afano Libre afano La libertad Es importante Pero el límite Pero el límite también Escúchame Cada supermercado Destruye 100 almacenes Ahora Los franceses No dejaron Que Carrefour Entre en París Nosotros sí Además Es extranjero Ahora Si vos dejás Que se desnacionalice La ganancia La ganancia de la gaseosa ¿Qué te queda Para la gente? Nada hermano Te queda el hambre Entonces Carrefour Te dejó en las calles Decenas de tipos Que están durmiendo En las calles ¿Qué hicimos? Los países se piensan La de Europa No permite Semejante Concentración Los jioscos Son de los bancos Los bares Son toda la misma Medialura El mismo nombre En inglés Todo royalty Pagamos royalty Por la pizza Nosotros no somos liberales Somos imbéciles Que es otra categoría Y hay un poco En eso de pseudo-colonialismo A la siglo XXI Pero bueno Pero colonialismo al fin Somos colonia Pero decidimos ser colonia Yo nací en un país Que es limitada a Europa Hasta que Menem Que fue un turco menor Un ser despreciable Nos hizo Miami Y ahora somos como Miami ¿Cómo es Estados Unidos? Hermano Es el país más rico del mundo Donde los pobres Se arrastran por la calle Chao Ese es un modelo Como es Europa Que éramos nosotros Con todos adentro El modelo Europa Y el modelo Estados Unidos Son dos formas De integrarse en la vida Y en el mundo Casi antagónicas son Entonces la salud En Italia En Francia En Inglaterra Es del Estado Y el Estado No es del Estado Se muere Se muere Si no asumimos Que haberse enamorado De Miami Es porque además Nos gustan los buceos Nos gustan esos personajes No porque yo sea pro cubano Que no No tengo nada que ver con eso Pero digo Ese resentimiento Es el que creó Este capitalismo despiadado Ahora Julio Después podemos ir a los nombres Que en un principio Empecé por ahí Pero vamos a la clase Política O sea ¿Qué ha hecho la clase política Para que estemos En este momento así? Digo Porque quizás Uno pensaría Peor Si lo hubieran hecho peor Si lo hubieran querido hacer peor No sabría Es un récord Pero yo digo siempre una cosa Los países producen jugadores de fútbol O artistas plásticos O escritores A veces sí A veces no Nosotros El último intento de hacer política Fue Alfonsín Los demás Incluidos los Kirchner Fueron la mediocridad En estado puro No hablemos de Macri Que fue un payaso Es un payaso ¿Cuáles serían Julio No hay nadie De un lado del otro Si podés puntualizar Tus críticas Sé que es difícil Hacerlo rápidamente Pero digo Tus críticas al kirchnerismo Tus críticas al macrismo Y lo que estás viendo Del albertismo ahora O del albertismo Muy Influido Por el cristinismo A ver Fui amigo de Kirchner De Néstor Su pragmatismo Era absoluto No le importaba El sistema productivo Anoche Nos convertimos Con algunos Bueno Algunas historias Nos reíamos Porque A mí me pasó De decirle a Néstor En Santa Cruz Néstor ¿Cuál es la raza Ovina Que aquí más se da? Y me miró Y me dijo Si a mí no me importan Las ovejas Y al que hablaba conmigo Le había dicho lo mismo O sea Néstor no fue Una voluntad productiva Nunca Y tenía una concepción Muy poco democrática Tuvo de bueno La negociación De la deuda Esa es la cosa clara Inventó unos derechos humanos Exagerados Que nunca creyó En la mala Y que En la buena En la bonanza Cubrían otras Otras oscuridades Macri Del que fue También muy amigo Un imbécil importante Que se compró Por miles de dólares El discurso De Durán Barba Que el estúpido Le decía Con odiar a Cristina Te da por hecho Y después No hizo política Macri nunca se enamoró De la política Nunca Y terminó Devolviéndonos a Cristina Era más Digamos Lo más complejo Era que volviera a Cristina Es lo que logró Macri Es un milagro ¿Por qué? Porque no es que fue malo Nos sacó 25% De promedio De capacidad de consumo A cada uno A mí A vos Cuando vos mirás tu consumo Cuando llegó Macri Y cuando se fue Te sacó entre 20 y 25% De capacidad de consumo Te destruyó Y ahora viene Cristina Y Cristina para mí Alberto Alberto No sé qué quiere Porque lo peor de Alberto Es que no tiene rumbo Ni productivo Ni nada No hay rumbo Es un país que no tiene destino Él mismo dijo A mí no me interesan Los modelos ¿Sabés qué son los modelos? La forma en que vos te planteás Un proyecto de vida Sin proyecto de vida Dormís en la calle Hermano Entonces Creo que la política argentina Está en crisis Y las situaciones Que venimos De un 5% de pobreza En los 70 A un 50 hoy Esa es la situación Debemos Y crecer la pobreza Lamentable Pero Es la realidad Hay que ver Cómo se remonta a esto Julio Te va a hacer una pregunta Mi compañero Leonel Paredes Dale Hola Julio ¿Cómo estás? Mirá Te llevo A lo que salió Bueno Vos fuiste Interventor del CONFER Hoy en día En ACOM O como se llame ¿Qué pensás del DNU? Esto de hacer O sea O sea Un servicio público El tema de internet TV por cable O sea ¿No creés que esto Desalienta justamente Las inversiones? Y como decía Charlie Va a ser lo mismo Que la luz Que el gas O sea No sé Eso quería preguntarte Bueno Primero La luz y el gas Están privatizados Están peores Están peores Que cuando eran Estos tales Yo Siempre defendí Lo privado Pero aclaro una cosa Y lo dije Y se lo digo a todos Para que exista Enseñanza privada Tiene que existir La opción De enseñanza pública Acá El que no tiene El que no paga Cable No ve televisión Lo que hizo Néstor Con De Guido Fue una chantada Que es en TVA Esas cosas Que no sirve Que no ves nada De las cuatro O sea Acá tendría que haber Gratis Veinte canales Para el que no puede pagar Y después El que puede pagar Que pague lo que quiera Y el precio No se le ocurra ¿Está claro? La única forma Que haya competencia Es que te permitan Acceder gratuitamente A un mínimo Entonces Eso es lo que tendríamos Que hacer entre el Estado Y los privados Y los privados Estarían de acuerdo Lo que hacen ahora De congelar No va a haber inversiones Ganan tanto Que no te haga problema El teléfono El saqueo El robo puro De los gallegos Se lo regaló Menem al rey de España Por unos pesos La telefónica Nunca invirtió Diez centavo En Argentina Se llevó No invirtió Lo otro El cable Es más complejo Pero también Es una concentración Exagerada Yo te diría Está mal Lo que hicieron Pero tendríamos Que repensar Los medios De comunicación Desde esto Que te acabo De aclarar Que haya gratis Mínimo 20, 25 Y para vos Lo que se te dé la gana Cobran y pagar Julio ¿Qué pronóstico Tenés para la reforma Judicial? Que ahora parece La derrota Lo tengo y peleo Por la derrota Me parece un cachivache Salir hoy Con el hambre que hay La miseria que hay Y los errores políticos que hay A querer reformar La justicia Es una aberración Yo no quiero que pase Voy a hacer lo imposible Para que no pase Me da vergüenza Bueno Hasta el día de hoy Viste Cuando se van contando Los porotos Como en la cancha De paleta No sé si seguramente Sos un hombre Que tiene mucha calle Así que has estado En esos partidos Se van contando Viste Bueno Al momento de ahora Jugué frontón 30 años O sea Jugué a la paleta Sí Yo creo que La influencia importante Es la de la gente Creo que La subvención De Schiaretti No puede Poner sus diputados A votar A favor Porque Pierde Córdoba Para siempre Entonces Lo que no se da cuenta Cristina Porque nunca le importó Es que hay detalles En Santa Fe Lo mismo Las sociedades Si vos votás A favor de eso El peronismo Se va al cuerno En las provincias Como Santa Fe O Córdoba O Mendoza Que son provincias Bueno En Mendoza Está esta chica Que va a hacer La revolución Mañana a la noche Pero Digamos Donde hay normalidad No se puede hacer eso No Pero es un poco Un déjà vu De la 125 También pasó lo mismo Los intendentes Los gobernadores Estaban todos apretados Porque Las bases Le decían Nosotros No vamos a Convalidar esto Y terminaron perdiendo Y también Marca Que va a ser Alberto Hacia adelante Alberto Yo te digo una cosa El gabinete De Alberto Es gris Y es triste Las políticas Son Inexistentes Y él Digamos Cuando habla Yo lo escucho Y digo ¿Para qué habla tanto? Porque Los grandes discursos Tienen que ser pocos Y profundos ¿No? ¿Vos creés? Yo decía en un principio En esto de que Lo que le está reclamando Todo ¿No? Obviamente Y es fácil decirlo Y no es fácil hacerlo ¿Vos creés que en algún momento Va a cortar lanzas Sacando la conclusión De que haga lo que haga Es perdido por perdido Va a terminar Más vale arriesgar Por lo que creés Que no arriesgar Y terminar igual En el barro Lo que pasa es que Para pensar eso Tenés que creer Que cree Yo no sé Que cree En serio Te lo digo No tiene Solo limitaciones De Cristina Hay limitaciones Yo la escucho A mi barra Y digo Esto es lo mismo ¿Qué sé yo? No hay parreli Pero anda parecido No es que vos tenés Un lujo Contra un desastre Tenés dos variantes Del error El progresismo El peronismo De capital Es un cachivache Y este es el Porque es un peronismo Que depende de Rodríguez En la beta Entonces ese es el equipo Que tiene Alberto Es un equipo inexistente Y ahí que me llenas Al peronismo Julio Te hago la última pregunta Y te digo Una frase que ha quedado Grabada tuya Es que el peronismo No existe Es un recuerdo Que da votos Primero Que nos expliques Si sos tan amable Y después ¿Qué sentís vos con eso? Vos un hombre Que ha salido del peronismo Mirá El peronismo O el radicalismo En la Argentina Se han disuelto Ni la idea El radicalismo Que fue del bolsín Y pasó a Mamá Que ese tipo Tiene que ir a un psiquiatra Y el peronismo De Perón Yo que Lo vi ahí Y que lo conozco Quino no tiene nada Que ver con eso Menem es El borilismo Antiperonista Peor que Tocó la humanidad Todo al revés Perón Nacionalizó los ferrocarriles Menem lo destruyó Sobre el único país del mundo Que destruyó los ferrocarriles Muchachos En eso Récord mundial Bueno Ahora tenemos Récord de la cuarentena Entonces Yo digo Las ideas Es lo que importan El peronismo Fue el mejor momento De los humildes Entonces Hay un montón De malas personas Que ponen la foto De Perón Para que le den el voto Pero no saben Ni quién era Perón Ni quién eran sus ideas Ni qué es Independencia económica Soberanía política No entienden nada A eso le pasa Todas las ideologías Le pasó al marxismo También Que tenía que ver Stalin con Marx La degradación De las ideologías El nombre de Perón Se usa para cualquier cosa Porque no hubo otro Nombre después Que sirviera Y que fuera válido Nada más Sí El radicalismo Podría haber usado Un poco más contemporáneo A Raúl Alfonsín Pero como vos bien decís La última alianza Tampoco los dejó Muy bien parados No lo usan Porque no están a la altura Porque de la coordinadora Radical Quedan dos o tres Que empiezan Y los otros Son empresarios Prueba de la generación Política argentina La peronista y la radical Que el 80% Se volvieron empresarios Hicieron plata No hicieron política Mirá Cierro con una frase Que doy siempre El enriquecimiento De la dirigencia Política argentina Es la contracara Del empobrecimiento De la sociedad Bueno Nuevamente No me queda más Que decir lamentable Muchísimas gracias Julio Es muy interesante Escucharte siempre Un abrazo grande Fue Julio Bárbaro Polítólogo Lo escuchaste en Somos Pymes Radio Lo revivís en Somos Pymes Punto com Ecomedios 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 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Si tenés que salir Usá tapaboca Infórmate en Buenos Aires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 1150 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comahue Protege tu negocio Por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu negocio Al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados Estamos con vos Elegí Comahue Por 780 pesos Conocí los nuevos artefactos A LED para alumbrado Público y ornamental Que brindan mayor iluminación Y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 En Manía Muebles Diseñamos tus muebles Y fabricamos tus sueños A medida Especialistas en melamina Nos especializamos en placares Y muebles de cocina Regalale diseño Y confort a tu casa Con Manía Muebles Ser el mejor Es independiente Del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo Te acerca las herramientas Que necesitas Para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 Empresas pequeñas Y medianas argentinas Y ya gestionan Su negocio con SAP Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica Y nuestro mercado Es el mundo Somos Grupo Arcor Una empresa industrial Que desde hace 69 años Invierte en sus 3 divisiones Alimentos Agronegocios Y packaging Para lograr la mejor calidad Con una gestión sustentable En todo su proceso productivo Arcor Alimentando momentos mágicos Ahora Alarmas Comagüe Protege tu casa Por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio De Alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo Garantizado En los momentos más complicados Estamos con vos Elegí Comagüe Por 780 pesos Hoy a muchas empresas Le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp Tiene los mejores servicios de seguridad Múltiple factor de autenticación Navegación segura Firma electrónica E-mail security Y mucho más Probalo gratis Durante 90 días Para más información Ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico Que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto cobertura Disponibilidad técnica y geográfica Para más información Consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Si tenés que salir Que solo sea porque es necesario Informate en Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 1150 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas de higiene urbana Indumentaria Ombú Estás escuchando Somos Pymes Con la conducción De Carlos Manzoni Continuamos con el programa Y queremos recomendarles A nuestros oyentes Que pueden seguirnos A través de nuestras redes sociales En Instagram y Twitter Arroba Somos Pymes Y ahora queremos decirte Que si tenés una pyme Te contamos que hoy Más que nunca Garantizar Estás junto a vos Con todo lo que una sociedad De garantía recíproca Tiene para dar Porque garantizar Es mucho más Que una alternativa financiera Te brinda su capacidad Para aportar soluciones Intermediando con las entidades bancarias Facilitando y respaldando El acceso a la financiación Que tu pyme necesita Garantizar Facilitamos tu financiamiento Garantizamos tu crecimiento Para más información Ingresas a www.garantizar.com.ar Y amigos ¿Saben qué es una estación al servicio? Una estación al servicio Es una estación al paso Donde podés pasar por las tiendas full Recargar energías Y seguir Una estación al cuidado Con lubri-expertos de YPF Boxes Que hacen lubricación Y diagnóstico de tu auto Una estación al hogar Con garrafas 24 horas Para que pases cuando quieras Y cuando puedas Y una estación al ahorro Con pago QR Y descuentos Y beneficios Todos los días Con la app YPF y ServiClub Por todo eso Y mucho más Cada YPF es más que una estación de servicio Es una estación al servicio Charlie Seguimos nosotros Seguimos nosotros por supuesto Con YPF Al servicio Y yo te voy a preguntar Por un servicio Que tenemos siempre Que es Ya tu famosa receta Vamos a tener hoy De qué se trata Voy preparando mi cuadernito ¿Qué hacemos? Andá preparando Porque tenemos algo dulce Algo que seguramente Te va a gustar Y ya se te va a hacer agua a la boca Un crumble de manzana Uy, sí Ya se me está haciendo agua a la boca Así que bueno Lo vamos a dejar Y en un ratito Vamos a tener tu receta Con tus Alepips Ahora vamos a hacer el encuentro De un gran economista Analista financiero Bueno, vamos a hablar con Claudio Suchovicki También es columnista Del diario La Nación Y les recomiendo Que lean hoy Su columna En el suplemento de economía El que seduce convence El que obliga Espanta Y con daños colaterales Imperdible ¿Cómo estás Claudio? Gracias por atendernos Al contrario Un placer saludarte Bueno Bueno Claudio Cuánto para analizar De la economía ¿No? Pero si querés Vamos a usar de disparador Esto último Que ha pasado Que son más controles ¿No? Más regulación Parece que es la única solución Que encuentra El gobierno O el equipo económico Del gobierno Es seguir tapando El sol Con un dedo Sí Desde mi punto de vista Obviamente que sí No sé si me hace eco O yo escucho O escucho mal Hay un poco de eco Vamos a pedir Gustando un poco Vos anda diciéndonos Si te sentís mejor No por ustedes Por mí perfecto Bien Sí Un poco lo que te tengo De reflejar ahí Había una historia económica Que se llama El efecto cobra Que cuando vos tomás decisiones No necesariamente Provoca lo que vos Estabas buscando Pero en la vida pasa eso No solo en la economía Muchas veces Una decisión La tomás con intenciones Y los resultados Son completamente distintos Eso decía Milton Friedman Para mí Un gran pensador Que decía precisamente Que hay que juzgar Por los resultados Muchas veces Y no solo Por las intenciones Todos tenemos Buenas intenciones Disminuir la pobreza Mejorar Pero hay que ver Si las medidas Ayudan o no Y en ese caso Yo decía Y enumeraba Un montón de cosas Que las intenciones Quizás fueron buenas Pero Me gustaría Chequearlas Con el resultado Ejemplo Ley de alquileres ¿Estás mejor Después de la ley de alquileres? ¿Hay más alquileres? ¿Es más fácil hacerlo? Si los resultados Están a la vista No, encareció el costo Y fue más desigual Ley de góndolas ¿Mejoró la calidad Del consumidor? ¿O concentró más? Porque finalmente No todos tienen para ofrecer ¿O aumentó el poder Finalmente de decisión Con el pago De los supermercados? Entonces cuando evaluás Los resultados La ley del teletrabajo ¿Motiva a que inviertan? ¿O motivan a que se vayan A otro lado de invertir? Y así podemos estar Media hora ¿No? De todas las leyes Incluso no es político Mi comentario en el fondo Porque fueron aprobados Por oposición también ¿No? La ley del trabajo La ley de alquileres La ley de góndolas Podríamos seguir Pero Si querés Todas las últimas Cepo cambiario ¿Realmente está trayendo Más dólares? ¿O te está espantando? Cada vez te tenés Que cerrar más Y limitar inclusive A los que compran Doscientos dólares O acelera el proceso De que la gente Ahorre mercadería Si quiere importar Entonces Si nos concentraríamos Un poco en los resultados Dejaríamos tanto dogma Porque finalmente Me parece que estamos Con la oposición También creo Sacando medidas Para un relato Pero no para la vida real Es como que la descripción Es mucho más linda Que O viste Cuando te mostrás En una foto Lo que fuera Que vos sabés Que no sos así Pero mostrás Tu foto más linda Del perfil Pero vos sabés Que está arreglada Bueno Pero si te conformás Que el relato Seduce más Bueno Ese es un problema Perdón si Fíjense En la respuesta No Está perfecto Claudio Pero nombraste Entre otras cosas El cepo al dólar Y ahí me voy bien A la coyuntura De lo que está pasando Con el dólar O sea No hay muchas salidas Escucho a colegas tuyos Decir que esto Es una manta corta Hagas lo que hagas Terminás siempre En una encerrona Estos hagas lo que hagas Son Bueno Empezar a limitar importaciones Que más o menos Se está haciendo con automóviles Por lo menos Lo que se anunció Subir la tasa de interés Es como la más descartada No sé qué pensás vos Porque es como Echar glifosato A una economía Que ya está En recesión Y la última Es devaluar Y ahí va mi pregunta ¿Vos creés que se va a devaluar? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Qué puede pasar? Creo que por ahora No, eso lo hace el mercado Nunca lo hace un gobierno El que termina devaluando Por falta de dólares Es la credibilidad de la gente Uno nunca Nunca de los que yo conozca Se hizo voluntariamente En ningún gobierno Siempre terminó Siendo la situación La que lo logró En este caso El dólar ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el dólar hoy? Sí, yo creo que es el valor Del dólar libre ¿Cuánto vale el dólar hoy? ¿70 no vale? ¿O 72? No Vale para el exportador Y para el importador que dejan Para el que compra dólares Además le tiene que agregar El impuesto país Y vale 101 Y es comprador ahí El que hace contado con liquidación Vale 127 Y el que opera en la economía En negro vale 135 Entonces Suponete que yo tengo que importar O tengo que sacar Sacar un precio Siempre menciono Un gran ejemplo De Tomás Bulat Genio Para mí el mayor El que decía Que los precios Tarde o temprano Se terminan fijando Por el dedo Por la mano oscilante De los cinco dedos Es como agarrar la mano Y poner más o menos Y más o menos Y a qué crees valor Que vas a poder conseguir Y no sé Y ponerle un poquito De dólar oficial Un poquito de dólar celeste Y el cálculo Termina siendo Provocando el defecto colateral De que va a inflación también Ellos no lo quieren subir Para que no vaya a inflación Pero a la larga Los precios Que están relacionados Al dólar suben ¿Por qué? Porque ese dólar Que dicen Es un relato Porque vos no conseguís Dólares a ese precio Salvo que importes Algo que ellos Te dejen importar Sí, lo esencial Que son los que Más o menos Todavía pueden acceder Al dólar de 70 pesos El resto casi Ya no puede acceder Y con el tiempo Aceleran el proceso Porque si tienen que limitar A los de 200 Porque no hay más ¿Cuánto tiempo van a tardar En limitar más? Y después es un tema De abastecimiento ¿No? Solo de precios Porque Es interesante Esta idea Te escuché Claudio También ¿Qué es lo que puede suceder? O sea La que se viene después Es el desabastecimiento En algunos rubros Yo me acuerdo Cuando era chico Una economía más Bueno, la economía Cada vez es más informal ¿No? Que vos decís Che, necesito este clavito Sí ¿Cuánto vale? 100 pesos Ah, bueno Llevo dos No, no hay Dale, lo necesito Bueno, escuchá Vale 100 pesos Pero como me quedan dos Nada más Te lo llevas Dame 20 por afuera Y te lo llevas Che, necesito Me acuerdo Eso ha pasado Con las entradas del cine Necesito ir al cine Si no hay entradas Dale, conseguí Entonces se empieza a ver Un mercado informal Para conseguir las cosas O revisen las economías reguladas Tan reguladas como esta O más reguladas que esta Si conseguís realmente El precio que querés En el mercado formal O te tenés que ir Al mercado informal No sé Yo sé que ustedes son muy jóvenes Pero desafío a cualquier persona Más de 40 años Si ya no lo vivió esto Si vale la pena Volver a hacerlo Otra vez Pasá por lo mismo Sí Pero volvemos a hacerlo La respuesta Desgraciadamente Es que volvemos a hacerlo Le doy el pase ahora A Lionel Paredes Que te quiere hacer Una pregunta también Hola Claudio ¿Cómo andás? Hola Lionel Qué placer Todo bien Mira Bien A ver Claudio Bueno Siguiendo con la misma teoría Y con el tema del dólar Y demás Y a ver ¿Cómo hacemos? O sea Si vos tendrías que tomar Alguna decisión O estar en el O sea En la mesa de decisiones ¿Qué harías vos Para traer inversiones Frente a todo esto? O sea Si O sea ¿Cómo salimos de esto? ¿Me entendés? ¿Cómo podemos traer inversiones? Y por otro lado Lionel Entiendo la pregunta Pero no es No es económica Esto es una Es una decisión política Y de la sociedad Que tiene que decidirlo Que tiene que buscarlo No es una decisión económica Porque es fácil La parte económica Es la más fácil De todo esto Es una Repito que es una decisión política Consumo solo Incentivar el consumo Sin inversión Siempre es un abastecimiento Si vos consumís 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 Si consumís energía Consumís energía Consumís energía Y no invertís energía Te vas a quedar sin energía Si incentivás el consumo De autos De autos Y después no hacés rutas No entramos Y provocás más problemas todavía Y ya lo vivimos Si incentivás el consumo La carne Y no invertís en vacas Te vas a quedar sin carne Entonces en ese proceso Tenés que captar inversiones Para captar inversiones Tenés que tener las reglas claras Por lo menos por 20 años Y el que va a tomar la inversión Saber que va a quedar clara Por 20 años En los últimos años era Invertí que te bajo Bienes personales Dale invierto No che Viste el quilombo que tengo No te puedo bajar Bienes personales Es más Te lo subo Y aquel que pagó Bienes personales Sabe de lo que estoy hablando Después de que pagaste Todos los impuestos Después de que pagaste ARBA Por tener un auto Y después de que pagaste Derecho inmobiliario Por tener una propiedad Después además Tenés que pagar No te conviene ser dueña De nada En el proceso Nada Lo mismo Te bajo retenciones Invertí Bueno dale invertí No che No te las puedo buscar Te las doy Bueno Entonces Esto es política No es economía Es mantener la regla Por 10 años Y esto lo existe En la sociedad Porque el político No tiene ideología El político hace Lo que escucha De la sociedad O no vimos Los mismos que privatizaban Después nacionalizaron Y los mismos que nacionalizan Quizás privatizan Dentro de un tiempo O No están de moda Los videitos De lo que fueron diciendo Los políticos A través del tiempo Se acomodan Entonces También es ¿Qué queremos nosotros Como sociedad? Si estamos de acuerdo En las cosas básicas o no ¿Queremos hacer la vida Laburando? ¿Queremos esforzarnos? ¿Queremos tener méritos? ¿O que todos seamos iguales? Más bajos Y esa decisión Es Repito Es social Es cultural No es que me quieras Escapar a la respuesta Pero Vos podés poner Al mejor equipo de economistas A todos los mejores Y si la sociedad No quiere No quiere Tal cual Y te hago Una más Tema Emisión e inflación ¿Qué crees que puede pasar Después de este confinamiento? ¿Cómo pensás Que va a ir? ¿Cómo O sea ¿Qué se nos aproxima A todo esto? Desigual Desigual Va a haber precios Que lo vas a tener congelados O precios En que vas a poder Tener acceso Y otros precios En que no vas a tener acceso Como sociedad Es como que va a haber Consumo de primera Y consumo de segunda Yo creo que va a ser desigual Va a haber cosas Que las van a controlar Porque Hay superábil comercial Te pueden dejar importar Algunas cosas básicas Con el compromiso De que vos no subas el precio Entonces vas a tener Esto también lo vivimos ¿Querés leche? No sé qué De calidad X Y Convencimiento A dos días Que la compraste Vale Un valor normal Ahora si querés leche Que la puedas tener Una semana en la heladera O querés No sé Fortalecida en hierro O querés Un alimento Lo que fuera No, ese tiene otro precio Entonces vas a tener De primera y de segunda La inflación No creo que haya hiper Ni nada de esto Me asusta más El desabastecimiento De algunas cosas Porque tenés Pisado el salario La licuación del salario Es fenomenal ¿Qué es un buen sueldo hoy? Yo les cambio la pregunta A ustedes Leonel ¿Cuánto te tengo que ofrecer Para que vengas a laburar conmigo? ¿Qué es un buen sueldo? Mirá Hoy en día La verdad que Cómo están Es verdad La inflación De hecho Ayer fui al supermercado Y estaba O sea No lo puedo creer Igual lo que hizo el supermercado Que no le compró A la principal láctea Del país Porque dice que aumentó Enormemente los precios Justamente estas leches De que la podés tener No sé Fortificadas en hierro Y demás Dice que aumentaron Tremendamente Y no les compró O sea Y está vendiendo Bueno Otro tipo de marca Pero sí Es verdad O sea No sé Un salario Hoy en día Para poder vivir Para mí Tendría que ser Arriba de unos 60.000 pesos O sea Yo en prepaga Prácticamente Un grupo familiar De cuatro Estoy pagando Casi 34.000 pesos Así que imaginate Perfecto 60.000 pesos Solo el 17% De los argentinos Van a más de 60.000 pesos El 83% Van a menos Suponete que te ofrecen Leone 80 lucas Para ir a laburar A otro lado Decís Bueno Sabes que Está bárbaro Lo que haces En Washington Está bárbaro Lo que haces En la nación Bueno Ahora te pago Para que te vayas A otro lado Te pago 100.000 pesos Pues si Buenísimo Que sueldazo Y después te miro Sabes que no te alcanza Por un celular Sabes que eso es 800 dólares Qué bueno O sea Sabes cuántos años Necesitas para ahorrar Para comprarte un departamento Suponete que De los 100.000 pesos Vos gastas 64 Te puedes ahorrar 34.000 pesos Estamos hablando De 200 dólares Creo que en 80 años Te puedes comprar un departamento Sí Entonces La licuación Esa es la licuación real La jubilación Y el país Entonces Equipara sus cuentas fiscales Por licuación Entonces Mañana va a decir La empresa Pero bueno No Para qué bajar El gasto público Si el empleo No gana nada O las jubilaciones Si no ganan nada Ya ajusté Entonces Nada Lo que sabemos todos Y no estoy diciendo Nada original Está novio Quien hace el ajuste Que finalmente Eso te saca Poder de consumo Y la inflación En ese caso Tiene un El gobierno anterior Te subía la tasa de interés Y subía el costo Como para que no haya Emisión monetaria Y toda esa historia Y este es por ajuste Por licuación de salario Sí Qué loco Lo hemos dicho Mil veces Pero un ajuste En un gobierno peronista Y bueno Te doy lo último Para cerrar Para dejar Como una luz De esperanza Viste cuando decís En esos partidos Que están cerrados Pero decís Una voy a tener Una Me va a quedar Vos creés Que eso Que está esa posibilidad Y si eso es ¿Por dónde la ves venir? ¿Cuál es la chance De que la economía Argentina No se estrese Tan gravemente Como todos imaginamos? No Yo creo que tiene Muchas salidas Hay muchas salidas Hay una luz Sin duda El contexto global Te juega muy a favor Muy a favor Materias primas para arriba Desde que empezó La pandemia Desde el petróleo Que está ahora Llegó a valer negativo Y está a 43 dólares La soja Activo Maíz Todo está 20% arriba Desde que empezó La pandemia Lo que fabricás El mundo lo demanda Las materias primas Y a mejor precio Y las tasas de interés Son lo suficientemente bajas Como para que hasta Pudiste arreglar la deuda Argentina La verdad que tiene El viento sopla a favor El segundo Esta licuación Finalmente va a mejorar Las cuentas fiscales Como lo hizo siempre Por licuación No por decisión política Sino por Y ahí vamos a arrancar de nuevo Y va a ser Es muy barata la Argentina Entonces va a tener sentido Producir Viajar localmente No ir a comprar afuera Va a haber cosas Que vas a tener Un rebote de la economía Y después Si no cambian Los casos estructurales Yo estoy seguro Que la economía argentina Va a rebotar El tema de que rebote No significa que mejore Esto es como que Si yo pesaba 100 Bajé a 90 Y sigo siendo bordo igual O sea Para hacer un cambio Tengo que hacer un cambio Estructural fenomenal En este tema Yo conozco un periodista Que es buenísimo Pero es buenísimo Lo veo generalmente En La Nación a la noche Pero es buenísimo Hay que escucharlo Que tiene una columna Como Que se llama algo así Como Algo puede salir mal Y Creo Ese periodista No pero es buenísimo Y yo creo que eso Acordate Anotalo Dentro de 5 o 6 años Vas a volver a decir Mirá Venía todo bárbaro Veníamos rebotando Pero otra vez la política Algo puede salir mal Yo creo que eso Es lo que nos pasa A la Argentina Tenés rebotes económicos Pero no desarrollo Entonces Vos me decís Si sos optimista Si el rebote económico Lo vamos a ver Ahora ¿Qué le dirías a tus hijos? Van a ver Un desarrollo económico Y un país Y yo te digo Todavía la sociedad No lo quiere Es la sociedad La que nos quiere cambiar Es la que le gusta Vivir más por izquierda Por izquierda No del lado ideológico Por información Me equivoqué Ahí en usarla Sí No, no Pero se entendió perfecto Y es el gran dilema argentino Claudio Es que nunca tenemos Desarrollo económico Tenemos pequeños Los resplandores Como vos lo llamaste Con otro Con otro nombre Rebotes y demás Bueno Nos quedaremos con eso Hoy es nuestro día De muchas Que nos quedamos A la espera de respuesta Que quién sabe Cuando se responderán En este momento Es cuando la Argentina Encarará de lleno El desarrollo económico Claudio Muchísimas gracias Es un gusto Escucharte Y leerte siempre Por supuesto Como columnista Ahí en la nación Un abrazo grande Un abrazo enorme Fue Claudio Suchoviki Economista Analista financiero Y columnista En el diario La Nación Lo escuchaste En Somos Pymes Radio Lo revivís En Somos Pymes Punto com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia De Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP Número 1179-24 La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Estás escuchando Somos Pymes Continuamos con el programa Y es momento de decirte Que si tenés una PYME Te contamos que hay más que nunca Garantizar está junto a vos Con todo lo que una sociedad De garantía recíproca Tiene para dar Porque Garantizar Es mucho más Que una alternativa financiera Garantizar Facilitamos tu financiamiento Garantizamos tu crecimiento Para más información Ingresa a www.garantizar.com.ar Y amigos ¿Saben qué es una estación Al servicio? Una estación al servicio Es una estación al paso Donde podés pasar Por las tiendas full Recargar energías Y seguir Una estación al cuidado Con lubri expertos De EPF Boxes Que hacen lubricación Y diagnóstico de tu auto Una estación al hogar Con garrafas 24 horas Para que pases cuando quieras Y cuando puedas Y una estación al ahorro Con pago QR Y descuentos Y beneficios Todos los días Con la app Y EPF Y Servi Club Por todo eso Y mucho más Cada EPF Es más que una estación De servicio Es una estación Al servicio Charly Muy bien Ale Vamos a Continuar ahora Con el amigo Lio Que bueno Lo vi muy entretenido Ahí en las entrevistas Que hemos tenido Lio No sé qué conclusión Tenés al respecto Tanto con Julio Como con el gran Claudio Si yo vi Si, un poco lo que Me quedo con lo que dijo Claudio A lo último Es que creo que la sociedad Es la que no quiere Un cambio ¿Me entendés? O sea, creo que Es verdad O sea, porque Vos también Vemos un ejemplo Bolivia, Perú Solucionaron su problema De inflación ¿Y por qué acá no se soluciona? ¿Por qué? O sea, en Perú Están ingresando Inversiones Constantemente Y acá no Entonces, o sea Creo que es un poquito También un poco Cultural No sé cómo Definirlo Pero hay 50 y 50 Creo Responsabilidad de la sociedad Sí, y totalmente Si vos ves cualquiera De los vecinos Están mucho mejor Vamos ahora A Ya tenemos en línea Nuestro próximo Invitado de hoy Que es Miguel Blanco Director General De Swiss Medical Group E integrante Del directorio De IDEA ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Carlos ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien Gracias por atendernos Bueno ¿En qué rubro Están? Muy interesante Pero en estos momentos Con varios desafíos Sí Bueno Hasta ahora Hemos podido Ir acomodándonos Y enfrentándonos Con nuestra Infraestructura Aumentando capacidad Y demás Y por ahora No hemos podido Atender la demanda Que nos planteó Esta cosa inédita Que es la pandemia De coronavirus Bastante bien Digamos Hoy parecería Que se están Acerrando un poco Las curvas En capital Y un poco menos En provincia Pero también Un poquito menos Agresivo Es el aumento De casos Y estamos Pensando que Bueno Esperamos Que empiece a bajar Bien El famoso miedo Ese a que no Alcanzaran las camas Todo lo que ya sabemos Que se habla día a día ¿Cómo lo están Monitoreando ustedes Y qué están observando? Bueno Nosotros estamos Monitoreando esto Permanentemente Del día uno ¿No? Estamos Tenemos proyecciones Tenemos un modelo Lo hemos venido Ajustando Y comprobando Su funcionamiento Y hacemos proyecciones En función De la tasa De contagio En función De una serie De variables Que están Que han ido Evolucionando Por ejemplo Los protocolos De atención Que al principio Obligaban a tener Internados A todo el mundo Ahora Digamos En los casos Leves Pueden estar En un hotel O en un domicilio Con seguimiento Médico Y eso Ha descomprimido Un poco La La Con la exigencia De las camas De sedatorias O de chingas Y por otro lado Algunos tratamientos Que han dado Resultado Por ejemplo La inflamación Que es Lo que genera El tema Respiratorio Que es La respuesta Al virus Han podido ser Bajadas Por ticoides Y eso Ha cortado El tratamiento Y ha mejorado Los varios casos Esto se ha ido Digamos Por prueba y error Digamos Probando Los cinco meses Que llevamos Y Nos han pedido Ir mejorando Las Las Performas De nuestras Clínicas Así que Eso es muy Interesante Porque es algo Que no conocía Si Eso es muy Interesante Te saco Un segundo De la parte Sanitaria Estrictamente Y te llevo A la económica En medio De la pandemia Supongo Que se hace Muy difícil El pago De las cuotas Justamente Nosotros No hemos tenido Caída En la Cobranza Yo creo que Hay un tema Claramente Que supongo Que es social Que en este momento La gente Digamos Privilegia Que no El día Supuesta Con Por el pie O el contagio Y el tratamiento Con Con Su obra social Tanto su obra social Como su Empresa de medicina Prepara Nosotros no hemos tenido Problemas Por ese lado Si Y por a veces En algunos casos Empresas corporativas Que por los problemas Que tienen De nivel de actividad Se retrasan Un poco Los pagos Pero no Tenemos problemas Iniciativos De la parte Bueno Es bueno Saberlo Eso Te va a hacer Una pregunta Mi compañero Lionel Paredes Bueno Hola Miguel Un gusto Hola Lionel ¿Cómo le va? Bien Bien Muchas gracias A ver Lo vuelvo de vuelta Al tema De lo que es Las prepagas Y bueno Hoy en día Todo lo que está El COVID Hacia esta semana Se ha He leído Algunas notas Sobre Por eso mismo Quiero ver Si realmente es así O no Que las prepagas Están como No queriendo Hacer cirugías De urgencia Por todo el tema Del COVID ¿Eso es verdad? O sea No, no, no La de urgencia Se hace en todas Las de urgencia Se hace en todas Y sin ningún problema El tema Es la que se puede Postergar Que son las cirugías Programadas Por ejemplo Yo tengo un problema De meniscos O tengo una Otroscopía O tengo una hernia Que a lo mejor No es urgente Su operación Esas son las que Se han Digamos En el misterio De las cirugías De la tendría De la tendría Uno Nosotros Para que tengan Una idea Tenemos aproximadamente Una misma Ocupación 50 y 50 Básicamente Entre Que son Enfermedades Normales O sea No relacionadas Con el COVID Y un 50% De internaciones Relacionadas Con el COVID Y ahí En las que yo digo Las recurrentes Las típicas Como tuve de ser El cáncer O digamos Enfermedades Coronarias O accidentes No hay Eso también Es verdad Por la baja circulación Ha disminuido Todo el tema Tras la autología Porque no ha habido No hay accidentes No hay No hay otros accidentes Y eso también Influye Pero estamos Nosotros Seguimos atendiendo Todos los casos De urgencia De los sanatorios Y así Este autosistema Bien O sea Que accidentes No Pero por qué lado Ustedes verían Lo contrario A ese efecto ¿No? ¿Qué puede haber? Por ahí Se me ocurre Más ataques Al corazón Sí Bueno Obviamente Si es un infarto Un ataque Eso se atiende Inmediatamente Lo que puede haber Es Y esto Lo vienen diciendo Los especialistas Es que ante algún síntoma Que a lo mejor Antes uno recurría Al médico A una consulta Y demás A lo mejor No se Va con la misma Salida Que el pasado Eso puede causar A futuro Un agravamiento De algunos casos Si no están disponibles Hoy Nosotros tenemos Un salto Enorme En servicios Que ya teníamos Implementados Como es La telemedicina Donde uno puede hacer La consulta Con su médico En una entrevista Virtual Y si ahí El médico detecta Que hay un problema Inmediatamente Se lo interna O se lo trata O sea que En ese sentido Digamos El miedo A ir a un consultorio A una clínica Para atenderse Y la ha montado Significativamente Para que tenga una idea Enero Febrero Nosotros Ya teníamos En funcionamiento Nuestro Planforma De telemedicina Y tendríamos Alrededor de 200 250 consultas Mensuales Y hemos pasado A atender a 11.000 En este periodo Luego en pico De abril Y marzo Así que Esto está funcionando Y creo que Practicalmente Todo el sistema Privado Ha ido Al sistema De este tipo Y Una plataforma Se va llamando Al doctor Se va llamando Al 24 Hay varias Que están funcionando En distintas instituciones Se están funcionando bien Sí La mayoría La tiene Inclusive Me alegra saber Que están funcionando bien Inclusive Desde teléfono celular Se puede hacer La consulta La videoconferencia Sí 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 Totalmente Es muy práctico Miguel Le va a hacer una pregunta A mi compañera Alejandra Díazara Ahora Bueno Cómo no ¿Qué tal? Muy buenos días Miguel Hace unos días Escuchaba Claudio Velocopita Hablar del sistema Que vienen trabajando bien Pero con mucho estrés Y en relación A esta última palabra Al estrés Me gustaría saber Cuál es su visión De cómo está El personal médico Los enfermeros Los tratistas El personal médico Está muy cansado Claramente Y como se llama Y ha tenido casos De enfermedad Que inmediatamente Se saca a la gente Y se la manda A aislamiento Y eso Ya llevamos cinco meses Entonces No solo basta Tener las camas O los respiradores O las unidades De terapia intensiva Si no hay que tener El personal Entrenado para eso Y el tema Reponer Nuestro stock De gente Estamos muy encima De ese tema Porque es una preocupación Claramente Uno lo ve Conversando Nosotros conversamos Con los médicos Diariamente Y digamos Hay un tema De saturación Y de agotamiento ¿No? Tengamos muchos meses En tensión permanente Miguel Estábamos hablando De cuáles eran Las enfermedades O las consultas Que no eran Que no eran Estrictamente de COVID Que habían aumentado Y hay una Que muchos Están remarcando Que es Por ahí Los problemas De ansiedad Los problemas psicológicos O bueno Todo lo relacionado De la psicología En distintas edades Pero también En los niños Eso ¿Cómo lo ¿Cómo lo ven? ¿Qué estadísticas tienen? ¿Han crecido mucho? Han crecido Sí, sí Han crecido Y bueno Nosotros tenemos Toda nuestra cartilla De psicólogos Está disponible Para atención virtual Con lo cual Eso también ha aumentado Significativamente El uso de esto ¿No? Sí, ahí Tenemos nuestras líneas De consulta Nuestras líneas De urgencia En eso Y vemos un aumento De consulta En ese sentido Y en algunos casos Hemos instrumentado Mecanismos de apoyo Digamos No esperamos Que nos llamen Sino que nos hacemos Con el seguimiento De los médicos Que lo tienen a cargo A determinados pacientes Y eso Eso ocurre Y bueno También Hay un Pequeño aumento No es significativo Pero se ve En el uso De sustancias O de alcohol Que producen También internaciones ¿No? Eso Eso también Se da Que yo Creo que también Está relacionado Con lo mismo ¿No? Está relacionado Con lo mismo Y algo que yo Le iba a preguntar Es también Porque ustedes Obviamente Como tienen La cobertura También para los medicamentos O los recetados También debe haber aumentado Y usted me dirá En qué medida Lo de La ingesta De psicofármacos Sí No En eso No notamos Diferencias significativas Todavía no Pero sí Que lo que han aumentado Son los precios Claramente Y entonces Hay Sobre todo Hay una serie De medicamentos Que De la escasez Digamos De todo lo que son Insumos hospitalarios Y de la medicina Han aumentado Lamentablemente Eso tiene un impacto Grande ¿No? Además del uso Intensivo De barbijo Digamos Uniforme Todo lo demás Que ante la escasez Bueno Los mismos test Han aumentado De precios También ha ocurrido Esto con algunas Con algunas Medicaciones Y usted Esto ha ocurrido A nivel internacional ¿No? Usted sabe que Muchas de las drogas Que nosotros Utilizamos Que a lo mejor Se fracciona acá Pero se Se importan Esas vienen Con aumento Internacional En dólares ¿No? O sea que Además de la devaluación Del peso Tenemos el impacto Del aumento En el precio Internacional Claro Sí Le pregunto Por último Miguel ¿Cómo han hecho Ustedes Hasta qué punto Han podido absorber Este aumento De costos Y hasta qué punto Lo han trasladado A la cuota No Bueno Tenemos precios Congelados Desde Creo que El último ajuste Fue en el mes De marzo O sea que no Hemos trasladado Nada a las cuotas Digamos Por supuesto Por supuesto Que están todos Los precios Congelados Como muchas otras Actividades Y ahora Se está cerrando La paritaria De salud Y ahí Tenemos que sentarnos Porque se Sabe que la actividad De salud Es intensiva En mano de obra Entonces el impacto De los sueldos Del personal Obviamente Necesario Porque hay que Recomponer los solarios Tiene un impacto Muy significativo En la estructura De costos Así que ahí Nos vamos a tener Que sentar Con las autoridades Y ver qué hacemos Porque ahí Sí Que sumado A todos los aumentos De costos Que ya tuvimos Y que nos han trasladado Un aumento En el Digamos En nuestro insumo Básico Que es La gente No va a ser No va a poder Ser soportado Sobre todo En las clínicas Sobre esto Tiene mucho más impacto En las clínicas Que no están En ninguna estructura De medicina preparada O de horas sociales Las que trabajan solas Ahí no hay posibilidades De digamos De compensar Un rubro Con otros Ahí ya Es muy problemático El tema Claro Entiendo Bueno Miguel Muchísimas gracias Por esta comunicación No, gracias por su llamado Hasta luego Fue Miguel Blanco Director General De Swiss Medical Group E integrante Del directorio De IDEA Si tenés que salir Usá tapaboca Infórmate en Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chateá con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Ahora Alarmas Comagüe Protege tu negocio Por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu negocio Al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados Estamos con vos Elegí Comagüe Por 780 pesos Conocí los nuevos artefactos A LED para alumbrado Público y ornamental Que brindan mayor iluminación Y garantizan ahorro Y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 En Manía Muebles Diseñamos tus muebles Y fabricamos tus sueños A medida Especialistas en Melamina Nos especializamos en placares Y muebles de cocina Regalale diseño Y confort a tu casa Con Manía Muebles Ser el mejor Es independiente Del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes En el mundo Te acerca las herramientas Que necesitas Para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas Pequeñas y medianas Argentinas Y ya gestionan Su negocio con SAP Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica Y nuestro mercado Es el mundo Somos Grupo Arcor Una empresa industrial Que desde hace 69 años Invierte en sus 3 divisiones Alimentos Agronegocios Y packaging Para lograr la mejor calidad Con una gestión sustentable En todo su proceso productivo Arcor Alimentando momentos mágicos Ahora Alarmas Comagüe Protege tu casa Por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados Estamos con vos Elegí Comagüe Por 780 pesos Hoy a muchas empresas Le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp Tiene los mejores servicios De seguridad Múltiple factor de autenticación Navegación segura Firma electrónica E-mail security Y mucho más Probalo gratis Durante 90 días Para más información Ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico Que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura Disponibilidad técnica y geográfica Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Si tenés que salir Que solo sea porque es necesario Informate en buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas de higiene urbana Indumentaria Ombú Estás escuchando a Carlos Manzoni En Somos Pymes Radio Continuamos con Somos Pymes Radio Y por supuesto queremos recomendarte Que si tenés una pyme Te contamos que hoy más que nunca Garantizar estás junto a vos Con todo lo que una sociedad de garantía recíproca Tiene para dar porque garantizar es mucho más Que una alternativa financiera Garantizar facilitamos tu financiamiento Garantizamos tu crecimiento Para más información ingresás A www.garantizar.com.ar Y amigos ¿Saben qué es una estación al servicio? Es una estación al paso Donde podés pasar por las tiendas full Recargar energías Y seguir Es una estación al cuidado Con lubricación y diagnóstico de tu auto Es una estación al hogar Con garrafas 24 horas Para que pases cuando quieras Y cuando puedas Y una estación al ahorro Con pago QR Y descuentos Y beneficios Todos los días Con la app YPF y ServiClub Por todo eso Y mucho más Cada YPF Es una estación de servicio Y es más que eso Es una estación al servicio Charly Buenísimo Ale Y te voy a pedir Antes de ir al próximo invitado Que nos des la receta Esa que nos habías anunciado Porque yo ya abrí el cuaderno Imagino que nuestros oyentes también Así que vamos a tomar nota Detalladamente Perfecto Suena difícil el nombre Pero vas a ver lo simple Sencillo que es Y todos los ingredientes Seguro los tienen en sus casas El famoso crumble de manzana ¿Cómo lo hacemos? Mirá que fácil Necesitas 4 manzanas 125 gramos de manteca El 125 te lo vas a acordar Porque 125 gramos de manteca 125 gramos de harina común Y 125 gramos de azúcar Si tienes azúcar rubia en tu casa Muchísimo mejor Si no, el azúcar común 125 gramos Y canela Para que le puedas poner a gusto Si te gusta la canela Yo la recomiendo Porque queda excelente Súper rico ¿Qué vamos a hacer con estas manzanitas? Bueno, las vamos a colocar Primero las vamos a cortar En rodajas Ni muy finitas Ni muy gruesas Un intermedio Cortás las 4 manzanitas En rodajas Una vez que ya están cortadas Por supuesto que la pelaste La manzana está limpia Tenemos las rodajas cortaditas Una fuente para horno La que tengas en tu casa Puede ser de silicona Una pirex La que tengas que pueda Meterse en el horno Bien, agarramos la fuente Y vamos a colocar Todas esas rodajitas de manzana Hacemos una base Cubrimos la fuente Una vez que cubrimos Esa fuente Le vas a echar Y lo espolvoreas Un poquito de azúcar Y un poquito de canela ¿Qué hacemos después? Otra capita de manzana Cubrimos otra vez Todo con manzana Así le vas a agregar otra vez Azúcar Y también le vas a agregar canela Ya tenés Dos capas Sobre la fuente De manzana Con azúcar y canela Ponele bastante azúcar Y canela Si te gusta Mientras tanto Agarramos un bowl Y vamos con la manteca Los 125 gramos de manteca Fría tiene que estar Fría la manteca Le agregamos Los 125 gramos de harina Le agregamos azúcar Y empezamos A romper la manteca Lo que tenemos que hacer Es generar una especie De arenado La manteca no tiene Que derretirse No tenés que hacer una masa Vas rompiendo la manteca Y queda un arenado Y vas a cubrir La manzana Que ya tenías puesta En la azadera La cubrís con ese arenado Eso Lo vas a llevar al horno 30, 40 minutos Una vez que esté doradito A los 30 minutos Abrís ya la tapa del horno Para ver cómo está Ahí abrís Y ves Si está doradito Ya lo sacás Eso te va a quedar Riquísimo Charly Es súper súper fácil Parecía difícil Pero no Y escuchame una cosa Te vamos a dar el aletip Como siempre Una vez que tenés esto Después lo cortás En las porciones Porque no tiene base de masa En absoluto Tenés la manzanita Y arriba te queda Crocante y dulce Entonces la manzana Te va a quedar Blandita Y súper tierna Y dulce Y el aletip Es el siguiente Si podés Pedite Comprate Un cuartito de helado De crema americana Y cuando te servís Una porción De este crumble De manzana En tu platito De postre Le agregás Arriba Una bochita De helado Y esto es Exquisito Y súper fácil Bien Nos vamos con ese sabor Ya imaginándonos En el momento Que lo vamos a comer A la tanda Y ya volvemos Con el próximo invitado Muchísimas gracias Ale querida Un placer Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegas a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Somos como vos Somos Pymes Continuamos con la última media hora del programa Y queremos recordarles a todos nuestros oyentes Que si ingresan durante la semana Somos Pymes.com.ar Pueden revivir las entrevistas Que vamos Realizando en cada uno De los programas Charly Si por supuesto Ahí se pueden meter Y bueno Como vos decís Revivirlas todas O si algunas se perdieron Lo que fuere Ahí está Absolutamente Todo Querido Lionel Te tenemos entre nosotros Todavía Sí ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo Todo bien Todo bien Estoy escuchando Escuchando el Ale Tips A ver Vamos a ver si lo hago hoy a la tarde La receta Sí Por supuesto Por supuesto Pero bueno Hablábamos en algún momento también Fuera del aire De lo que cada uno de nosotros Estimamos que puede llegar A durar esta cuarentena Es la otra pregunta Hoy en un día de preguntas Porque uno dice Ya estamos prácticamente Despidiendo agosto Los muy ansiosos Ya quieren despedirlo Faltan unos días Pero bueno Cuando se dobla el codo De septiembre Cuando ya uno ve Que los días son más primaverales Prácticamente dice Ya el año está terminado Pero Da no sé qué Arriesgar a decir Bueno Esto va a seguir así Hasta las fiestas ¿Les parece una locura A ustedes eso? ¿Qué están hablando Con sus amigos Familiares Y demás? No sé Ale Ahora Si querés No sé Tu opinión Ale Sí, mira En mi caso Sí, sí La verdad es que Ya se está hablando Por supuesto Y en el imaginario Hay Una prohibición Como para Poder verse Y para poder juntarse Digo Se espera Lo peor Digamos Hay un miedo De no No reconocer Que probablemente Lleguemos a la fecha De las fiestas A fin de año Sin poder encontrarnos Las familias O los que tenemos Familias en el interior En otras provincias Digo De no poder Tener el permiso Oficial Para poder trasladarnos De eso se está hablando Al menos En lo que es Mi ambiente Mi familia Mis amistades Se empieza a hablar Ya con un miedo Pensando que Va a ser difícil Poder encontrarnos Sí Y el traslado Porque bueno La mayoría Tenemos Siempre a nuestros seres queridos En Lejos O bueno No todos Están viviendo En la capital federal También se puede hacer Muy muy complicado Para viajar Sí De hecho se esperaba Para septiembre Sí Sí Perdón Charlie Se esperaba para septiembre Que habiliten El transporte De micros De larga distancia Pero se Se extendió Hasta octubre Ahora Con Con protocolos Determinados Tanta capacidad De personas Se termina Por ejemplo Este La comida Que te daban En los colectivos Esa vianda Que te daban Ya no va a estar No te van a dar Frazadas No te van a dar Auriculares Un Termina Un protocolo Para poder empezar A funcionar Pero será a partir De octubre Recién Y bueno Además Si Charlie Más que nada Lo que están Diciendo con Ale Que me parece Que bueno Que esto se tendría Que obviamente Con todos los protocolos Y los cuidados Necesarios Se va a tener Que empezar a abrir Imagínate Que no creo Que lleguemos A No sé A diciembre Sin poder circular Porque Claro O sea Las fiestas Ir a visitar A los familiares Lejanos Y demás Creo que Bueno Que se tendría Que hacerlo Con todas Las medidas O sea No creo Que haya Un permiso General Ale Me parece No lo veo Como Imaginate Si no Se va a colapsar Los 46 millones De argentinos Tenemos que sacarte Un permiso Me parece Que no O sea No sé Yo estoy viendo En otros países La gente Se traslada De hecho Lo estaba Escuchando El otro día A Longobardi Que está en París Y decía Y decía Que prácticamente Bueno Ya eso es otra Otra cosa Que ni siquiera Estaba el medio metro De aislamiento En los bares Bien Sí Bueno Vamos a ir Ahora sí A nuestro invitado A nuestro último invitado Del día Ya mismo Nos ponemos en contacto Con él Les va a encantar Esta nota Viene muy bien Para el horario Es Tomás Beutín Socio de Cancay ¿Sabe qué son? Parrillas Gourmet ¿Cómo estás Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo en orden? Todo bien Todo bien Bueno Contanos un poquito Cómo se les ocurrió Esta idea Y de qué se trata Cancay Les comento Les comento Nosotros arrancamos Más o menos Hace cinco años La idea de Cancay Surgió hasta Quizás Por error Sin querer Mi viejo Un fanático De los juegos Quizás al igual Que la mayoría De los argentinos Y muy fanático De Francis Malman Y muchos cocineros Hoy ya Consagrados De la Argentina Diseñó una parrilla Que la virtud De la parrilla Era que la podías Calzar en el baúl De tu auto Y llevártela A donde vos quieras Que yo Al sur de Bariloche A la playa De Pinamar Etcétera Y bueno Y así crecí También Yendo y acompañando A mi viejo Cocinando Y disfrutando De la Argentina Y siempre fui Medio Con la inquieta Y me gustaba Tener lo mío propio Y con esa idea También de emprender Siempre Me lancé Empecé A buscar socios Empecé a buscar Socios de producción Y arranqué Con una tirada Te diría Más o menos De 20 parrillas Hace 5 años Y bueno Hoy acá estamos Ya estamos Bastante plantados Distribuyendo En varios países Qué interesante Muy interesante Ahí te va a preguntar Lionel Paredes Que creo que te suena Nuestro compañero ¿Cómo estás Tomás? Buenos días Contame un poquito Bueno Más que nada Que le cuentes a la audiencia ¿Cómo empezaste Con tu primer parrilla Para el exterior? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo O sea ¿Cómo te lanzaste A exportar? ¿Y quién fue tu primer cliente? ¿Cómo hiciste el contacto? ¿Cómo te comentaste A dónde exportan? Y nada ¿Cómo les está yendo En este tema Bueno Del COVID Que estamos Obviamente Con todo el tema Del confinamiento Si le está haciendo O sea Hay más parrillas Que se venden En el exterior O aquí en Argentina Perfecto Perfecto Bueno Arranco Por la primera Leo Como te comentaba Hace ya Algunas semanas Nosotros arrancamos A exportar Con el plan Que había lanzado Uno de los gobiernos Anteriores Exporta simple Donde ahí Tuvimos Qué sé yo Las primeras herramientas Para exportar Nosotros acá Éramos una pequeña Pyme La verdad que Somos alrededor De diez empleados Somos un grupo chico La verdad que No es que no se nos ocurría Como muy lejano Todavía exportar No teníamos las herramientas Que eran suficientes Y con este plan De exporta simple Que te da las herramientas Siendo monotributista Quizás Para lograr Tus primeras exportaciones Nosotros siempre Nos movimos muy bien En todo lo que es Digital Instagram Facebook Redes Página online Y siempre teníamos Consultas del exterior Pero nunca las podíamos Concretar Porque sinceramente No teníamos ni idea De lo que era El cómex Y si podíamos llegar A llevar una parrilla Al exterior Y bueno Con esta plataforma Empezamos a cerrar Quizás las primeras Las primeras exportaciones Que eran exportaciones Chicas De cinco parrillas Quizás La primera Y la primera Si no me equivoco Fue Estados Unidos Que es hoy Donde tenemos también Nuestro principal mercado Y nada Ya respondiéndote También hoy Nuestra referencia Donde queremos ir Es a Estados Unidos Donde sabemos Que el mercado potencial Está ahí Es un mercado inmenso Donde hay que explotar Bien Es muy interesante Porque ya cuando lográs Poner un pie En el mercado externo El negocio Se hace mucho Más rentable Y además tenés Como se suele decir Los huevos En distintas canastas Muy buena La idea La verdad Tomás Nos quedamos encantados Con estas parrillas Cancay Las parrillas gourmet Te agradecemos muchísimo Esta comunicación Y bueno Toda la suerte Con este emprendimiento Que ya Le está yendo bien Por supuesto Chicos Misiones Gracias por el tiempo Y que te hagan Un lindo domingo Gracias Un abrazo grande Fue Tomás Un abrazo Socio Socio de Cancay Parrillas Gourmet Lo escuchaste En Somos Pymes Radio Lo revivís En Somos Pymes Punto com Si tenés que salir Usá tapaboca Informate en buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Ahora Alarmas Comahue Protege tu negocio Por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu negocio Al precio más bajo Garantizado En los momentos Más complicados Estamos con vos Elegí Comahue Por 780 pesos Conocí los nuevos Artefactos A LED para alumbrado Público y ornamental Que brindan Mayor iluminación Y garantizan Ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 En Manía Muebles Diseñamos tus muebles Y fabricamos tus sueños A medida Especialistas en Melamina Nos especializamos En placares Y muebles de cocina Regalale diseño Y confort a tu casa Con Manía Muebles Ser el mejor Es independiente Del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes En el mundo Te acerca las herramientas Que necesitas Para impulsar tu crecimiento Sumate a las más De 500 empresas Pequeñas y medianas Argentinas Y ya gestionan Su negocio con SAP Protégete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica Y nuestro mercado Es el mundo Somos Grupo Arcor Una empresa industrial Que desde hace 69 años Invierte en sus 3 divisiones Alimentos Agronegocios Y packaging Para lograr la mejor calidad Con una gestión sustentable En todo su proceso productivo Arcor Alimentando momentos mágicos Ahora Alarmas Comahue Protege tu casa Por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados Estamos con vos Elegí Comahue Por 780 pesos Si tenés que salir Que solo sea porque es necesario Infórmate en Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Estás escuchando A Carlos Manzoni En Somos Pymes Radio Ya sobre los últimos minutos Del programa Te digo que me voy a hacer Una remera Porque soy parte Del Club de Fans Es momento de escuchar La historia Del Cóndor Manzoni Qué grande Ale Vamos a viajar Vamos a viajar hoy A Conisberg Una ciudad que en el momento En que comienza esta historia Era parte de Prusia Pero que actualmente Pertenece a Rusia Y lleva el nombre De Kaliningrado Allí El 2 de abril De 1867 Nació nuestro personaje De hoy Friedrich Wilhelm Müller Pero no retengan ese nombre Amigo Porque pasaría la historia Como Eugin Sandow A los 7 años Su padre Lo llevó a Italia De vacaciones Y fue ahí Donde Eugin Quedó cautivado Por la belleza De las estatuas De la antigua Grecia Y la antigua Roma Algo Que más tarde Marcaría su vida Y también su cuerpo Dueño de una fuerza Extraordinaria A los 19 años Sandow Ya realizaba proezas En distintos espectáculos No era Un gigante No se crean Medía 1.70 Y pesaba 80 kilos Sin embargo Tenía una enorme fuerza Y sus trucos De atleta Eran increíbles Podía hacer Cientos de flexiones Seguidas Volteretas Con dos pesas De 30 kilos En cada mano O Acostarse de espaldas Con una gran barra De 115 kilos Y volver a levantarse Con la barra En sus manos Empezó Así A ganarse la vida Con el conocido papel Por aquellos tiempos De Hombre fuerte Del circo De la quermés O de cuanto lugar Congregara A un grupo De espectadores Fue en una De esas actuaciones Donde le echó El ojo El legendario Florence Ziffel Un Hacedor De estrellas Que lo contrató En el acto Pero pronto Se dio cuenta De que el público Quedaba Más impresionado Por la musculatura De Eugène Sandow Que por su fuerza Así fue como Eugène cambió Su show Y empezó A sacarle jugo A su figura Trabajó su cuerpo A imagen y semejanza Del ideal griego Del que se había enamorado En su paso Por los museos italianos Cuando era chico Construyó su físico Siguiendo Exactamente Esas proporciones Y debido a eso En su época No solo eso Abrió una cadena De gimnasios Con sedes En Gran Bretaña Nueva Zelanda Sudáfrica Japón En los que promovía Un conjunto De ejercicios Ideados por él mismo Para todas Las edades Y conocido como El sistema Sandow El nombre El nombre de la marca Sandow Aparecía En los equipos deportivos E incluso En paquetes de cigarrillos Aunque él siempre Abogaba por la salud Y obviamente No fumaba En 1901 Organizó Y fue jurado Competición del mundo Dedicada a encontrar El cuerpo perfecto En Inglaterra Fue en ese país Donde en 1911 Alcanzó La cima De su carrera Al convertirse Durante tres años En el entrenador personal Del rey Jorge V Que le otorgó El título De profesor De cultura Científica Y física Y además Hacía ya tiempo Que lo había hecho Ciudadano británico Aquel chico Que había quedado Obnubilado Con las estatuas Griegas y romanas Era ahora Un empresario millonario Se lo consideraba El pionero Del físico-culturismo Y paseaba su éxito Por todo El mundo Estaba En su mejor momento Tocando El cielo Con sus mancuernas Pero Siempre Hay un pincelazo Que te atrofia La masa muscular ¿Qué pasó? Apenas estalló Era inaceptable Para los británicos Para colmo Se lo acusó De usar ingredientes Y tecnología alemana En sus productos En cuestión de meses Y en medio De informes Maliciosos Que afirmaban Que no era más Que un espía alemán El imperio comercial El imperio comercial De Sandow Se derrumbó Salvó su vida De milagro Pero quedó Sin un peso Perdió toda su fortuna Y después de la guerra Anduvo a los tumbos Hasta que La sífilis Le dio su estocada final Y lo llevó A la tumba El 14 de octubre De mil novecientos veinticinco Se terminó así La vida del hombre Que es considerado El padre Del físico-culturismo Y cuya figura Está plasmada En el trofeo De Mister Olimpia El principal premio Que se otorga En esa disciplina Cada año El Mister Olimpia Es el Oscar De los físico-culturistas Bueno Eugene Sandow Está ahí Plasmado Y también En las medallas Que se le entrega A los ganadores Entre los que Estuvo alguna vez Queridos amigos Nuestro conocido Arnold Schwarzenegger Que ganó El Mister Olimpia Esta historia Trágica Por supuesto Me hace pensar Si existía Algún personaje Similar Allá En Colonia Ceré Había Ale Sí Estaba En Ceré Estaba El Tatú Quintana Que le decían Caballito de Mar ¿Por qué? Porque se creía Un potro Pero era un pescado Tenía Un cuerpo Achaparrado Pelo Siempre cortado Al ras Mirada apagada Como pucho de mamado Y torso cortito Como patada de chancho Era más fácil Saltarlo Que rodearlo Su herencia genética Ya lo condenaba A tener dificultades En cualquier actividad deportiva Pero como el abejorro Que vuela solo Porque no sabe Que puede volar Tatú Tatú Tampoco Era consciente De sus limitaciones Así que Igual Se inmolaba En picados Partidos de paleta Hasta en el tenis Donde no hacía más Que coleccionar insultos De los compañeros Porque era malísimo Ahora Así como Eugene Sandow Descubrió que su imagen Vendía más que su fuerza Tatú También iba a descubrir Un deporte Que se convertiría Prácticamente En su razón De vivir Resulta que Él era fanático De las películas De Jean-Claude Van Dam Arnold Schwarzenegger Se pasaba los sábados Pegados al televisor Mirando estas peliculillas Dos figuras Que se eligieron Como sus modelos Así como Las estatuas griegas Y romanas Fueron modelos Para Eugene Sandow Bueno Jean-Claude Van Dam Y Arnold Schwarzenegger Se convirtieron en sus modelos Y lo impulsaron A meterse en el Para él desconocido Mundo del físico Culturismo Empezó a leer Como loco Las revistas Cultura física Y Apolo Que le llegaban Por correo Porque en esa época No llegaban Esas revistas Había que pedir Las tatú las pedía Ahí tatú devoraba Artículos que explicaban Cómo desarrollar músculos Qué elementos usar Para el entrenamiento Cómo alimentarse Y demás Eran Fines de los 80 Porque Acerés llegaba Todo con delay Casi una década Después Piensen ustedes Que El físico-culturismo Ingresa de lleno A la Argentina A principios de los 80 Bueno Haceré El delay Te clava Fines de los 80 Ahí estaba tatú Compró en América Algunas mancuernas Una barra y un banco Todo Que ya no era Ni siquiera de segunda mano Era de tercera mano Y se engolocinó Tanto que se le ocurrió Sí Se engolocinó tanto a Ale Que se le ocurrió Que él podía abrir un gimnasio Y hacerse unos pesos Mientras él mismo Entrenaba Y formateaba Su cuerpillo Acondicionó el garage De su casa Donde hacía años Que no entraba un auto Porque la familia Quintana ya no tenía auto Y colgó afuera Un cartel Con el rimbombante Nombre de Apolo Jim Ahora Ustedes no saben Ustedes no saben Lo que era ese antro El olor a transpiración Ya se percibía A dos cuadras de distancia El aire estaba más viciado Que en Chernobyl Y la iluminación Siempre era tenue Porque las lamparitas Estaban flojas de papel Siempre tenías una Que relampagueaba Era una cosa de locos Ahí Tatú Acomodó el banco Con una barra Para hacer pecho A través de una viga fina En una esquina Para las dominadas Y amontonó Unas colchonetas Para los abdominales También consiguió Unas mancuernas Que eran más viejas Que las de Sandow Porque eran de esas No sé si ustedes Se acuerdan Con tuerquitas Que se van armando Y desarmando Según el peso Que necesitas Nosotros íbamos Con Godzilla Ahí Y nos cansábamos Más de armar Las mancuernas Que con la chavecita Que de entrenar Un día Godzilla me dice No sé si sacaremos Músculos acá Pero seguro Salimos listos Para trabajar A cualquier taller Ahora El propio Tatú Era un caso de estudio Porque había empezado A trabajar su cuerpo Sí Había empezado A trabajar su cuerpo Pero no bajo El ideal griego Sino bajo Su propio ideal Que daba una importancia Desproporcionada A los pectorales En desmedro De otros grupos musculares A la hora que llegaras A Apolo Él estaba haciendo Press banca Apertura con mancuernas Pullover Todos ejercicios Que te abrían El pecho Y Ya Él Estaba prácticamente Transformándose En un sapo Era todo un pecho Todo un pectoral En desmedro En desmedro En desmedro En desmedro de bracitos Piernitas Así que imagínense Cómo se iba Él transformando Antes de entrar Godzilla me decía Olvidate hoy De hacer pecho Seguro está Tatú En el banco No lo vas a poder usar Tal cual Era imposible Usar el banco Porque siempre estaba Él poniendo Más kilos Y kilos Y kilos Como yo levantaba Pocos kilos Porque yo jugaba Al fútbol Y no me dejaban endurecer Claro No me dejaban endurecer Me dejaban hacer Con pocos kilos Resistencia Él se hacía El que sabía Y apoyadito Ahí en la barra Te decía Lo mismo Siempre te decía lo mismo Era lo único Que había leído En la revista No te sirve eso No vas a llegar Al fallo muscular O sea Era una cosa De loco Porque se la daba Se la daba De profesor Y tenía Atrás En un rincón Un mini componente Con el que musicalizaba Con heavy metal Porque también eran Metalero Ahora Había Otra característica Muy peculiar En ese antro Sudoroso Ale ¿Qué había? Se veía menos mujeres Que en el desenmarco En Normandía Uno Por la época Y otra Por las nefastas Condiciones de Apolo Jean Que no eran Atractivos Para una dama Pero un día Se anotó La gringa Contini Una adelantada Y la rutina De Tatu Cambió para siempre Antes La música Que él ponía En su infame Minicomponente ¿Sabés qué era? ¿Qué? Iron Maiden Iron Maiden ACDC Metallica Todo heavy metal Que a nosotros Nos rompía los tímpanos Y le decíamos Bajá No, no, no Me gusta Bueno A full ponía eso Pero cuando apareció La gringa A los pocos días Ya él cuando la venía A llegar Porque la campañaba Ponía Hola Món Deidation O Algunas de Guns N' Roses Y ya cuando Cuando calculaba Que la gringa Estaba por terminar De entrenar Mandaba Vientos de cambio De Scorpions Como en un boliche Para ir ambientando Claro Y al momento De la elongación Ya El momento de él El que él esperaba Para ayudarla a elongar Ponía Debió haber sido Amor De Roxette El nivel Sí El nivel de dulzura En sangre De Tatú Se disparaba Cuando aparecía La gringa Era una cosa de loco Era otra persona Aunque Se decía Que la gringa Tenía un novio afuera Vale Claro Todo se sabe Claro Todo se sabe Pero el novio de afuera Así que no lo teníamos Muy junado Tatú Igual se había enamorado Perdidamente de ella Y ya casi Que había agarrado El surqui a patadas Y ni entrenaba De lo enamorado que estaba Se la pasaba Con el mini componente Musicalizando Y esperando que llegara La gringa Pasa que La gringa Quería estar un poco buena Y además Era la única mujer Que entraba a polo Entonces Todo el mundo Se la rimaba Y le daba charla Y eso Lo empezó En lo que será Tatú Tatú empezó A no tolerar Que nadie se la rimara Y se puso agresivo Con los que iban a entrenar Los corría bruscamente Les gritaba delante de todo Les corregía las posturas Pero de malos modos Sacándole las mancuernas Así que muchos Se le empezaron a ir Y el negocio Se le vino a pique Como el de Ushín Durante la Primera Guerra Mundial Además de eso Dejó a algunos Más rencorosos Viste que siempre Hay algunos más rencorosos Que otros Con la sangre en el ojo Por el maltrato Porque decían ¿De qué se la trata? ¿Se la va a maltratar ahora? Porque están las mujeres Acá Y no sé qué Bla 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 Así que en venganza Esos un poco más rencoroso Se contactaron con el novio forastero De las bancas que él tanto amaba ¿Y cómo le dijeron? Estamos sobre el final Siempre muchas gracias Por estar ahí Y hasta la semana que viene Con otro programa De Somos Pymes Radio Que tengan un excelente comienzo de semana De Somos Pymes Radio